cómo descargar un vídeo en whatsapp lo primero que debemos hacer es pues tener el vídeo que nos hayan enviado por ejemplo este no nos acabamos de enviar hoy lo que hacemos es lo reproducimos esperamos a que avance y en este apartado se nos va a activar como pueden darse cuenta no nos permite descargarlo hay que tener paciencia a que siga reproduciéndose que termine de reproducirse y se va a activar esta función pues bien como pueden darse cuenta se ha reproducido por completo este vídeo y ya nos da la opción de descargar se ha activado este espacio por lo tanto le damos un clic ahí y hemos descargado un vídeo de whatsapp pues bien nos vemos próximamente un nuevo vídeo tutorial